¿Recuerdas el día que pisaste un campo de golf por primera vez? No, no me acuerdo, pero me imagino que fue cuando era muy pequeña, tendría cuatro añitos o así, así que no sabría decirte. ¿Y tu primer palo? Yo creo que sí, no estoy segura 100%, pero yo creo que mi primer palo fue un pitch, porque yo siempre empezaba apeluchando y era el primero siempre que me daba mi padre. ¿El primer día que ganaste un torneo de golf? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé, pero bueno, me imagino que fue el típico torneo del club y pues cuando era pequeña, supongo. ¿Alguna vez te has roto un palo? No, nunca, nunca, nunca. Ni intencionadamente, ni... ¿Tienes mal perder? No, que va, para nada. ¿Cuántas horas a la semana le dedicas al golf? Eh, pues no sabría decirte un número exacto, pero bueno, yo creo que casi igual que Marta, siempre que tengo un hueco libre, aprovecho y voy al club de golf. ¿Has visto vídeos de Sede? Sí, siempre, sí, sí, sí. ¿Y de Carlota y de Azara? También, sí. ¿A quién le robarías el swing? Eh, pues yo diría que o Adam Scott, o sí, sí, por ahí. ¿Cuándo pensaste que el golf es tu deporte? Eh, yo creo que desde muy pequeña ya sabía que era mi deporte, pero me empecé a dar cuenta cuando sabía que me aportaba muchísimas cosas y que es donde más feliz estaba y donde más disfrutaba. ¿Qué otro deporte te gusta? Eh, me gusta mucho esquiar, el esquí, sí. ¿Feliz o serio? Eh, series. ¿Una que estás viendo? Eh, a ver, ahora mismo la verdad es que no estoy viendo nada, pero una de mis series favoritas, por ejemplo, sería La Casa de Papel, me gusta muchísimo. ¿Un mejor consejo que te han dado? Eh, yo creo que, no lo sé, yo creo que sería que le diese tiempo al tiempo porque luego siempre cada uno, el camino pone cada uno en su lugar. ¿Darías una mano por jugar con quién? Con Tiger, 100%, sí, sí. ¿Por ganar qué torne? Eh, yo creo que el Masters. ¿Cómo te lo haces dentro de 10 años? Eh, yo creo que dentro de 10 años espero seguir jugando al golf, haber intentado, pues, jugar a nivel profesional y, pues, también con una familia. ¿Una profesión alejada del golf? Eh, pues, la verdad es que no sabría decirte porque ahora estoy estudiando, estoy acabando el colegio y estoy con el golf, entonces no sabría decirte. ¿El lugar más divertido que un campo de golf? Eh, yo creo que todo lo que sea relacionado con mi familia, todo lo que sea en torno con mis hermanas o con mis padres. ¿Veremos a una golfista española a ganar un Major por primera vez? Sí, sí, seguro. Yo creo que, opino igual que Marta, yo creo que si no son, o Carlota o Azara serán Apple Life, 100%. Y ya por último, ¿por qué nos apasiona el golf? Eh, yo creo que nos apasiona el golf porque, porque siempre estamos luchando contra nosotros mismos y siempre intentamos superarnos a nosotros mismos y yo creo que es también una lección de vida, entonces yo creo que por eso. Gracias. 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 Gracias.